... Atención, eh, porque ya se pronunció la Corte Suprema en favor de la presentación que habían hecho 15 provincias con el tema de la reducción del IVA y las medidas impuestas por el gobierno que afectaban justamente a los fondos de coparticipación federal. La Corte estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Chicos, Argentina 2020. Claro, a ver, hay una cuestión que más o menos se palpitaba dentro del gobierno y también desde la justicia. Estamos hablando de un fallo de la Corte que no resuelve la cuestión de fondo, sino que lo que hace es darle lugar a la medida cautelar que habían presentado al menos 15 gobernadores. Lo que estamos hablando es de dos decretos prácticamente, en verdad son tres, pero dos claves que tienen que ver con la competencia, como se dice, la competencia originaria de la Corte respecto del reclamo de provincia con nación. Estamos hablando del decreto que establecía una reducción del impuesto al valor agregado para alimentos y el otro decreto, el otro DNU, decreto de necesidad de urgencia, que tenía que ver con el alcance del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte? Lo que preveía que iba a suceder el gobierno y también la justicia es que, digamos, no puede un DNU alterar la distribución de los recursos del gobierno hacia las provincias, sino que tiene que pasar por el Congreso, digamos. Y eso es lo que está planteando, dándole, a ver, en una primera instancia, lugar a esta medida cautelar que habían presentado la mayoría de los gobernadores, ¿no? Exacto, 15 gobernadores. Ahora, ¿de qué monto estamos hablando y de dónde va a salir la plata, no? Esta es como la gran pregunta. A ver, Lore, me parece que hay que, digo, el fallo acaba de salir y si bien se esperaba una decisión de este tipo, lo que decía Rodri recién, ¿no? Lo que está diciendo la Corte es, esto no se puede hacer por decreto. Ahora, es una vuelta atrás, tendríamos que revisar bien cuál es la letra chica, o cómo explica o argumenta su decisión la Corte, pero en primera instancia lo que uno podría pensar, o sea, cuando ellos dicen, no debe afectar los recursos de las provincias, tanto IVA como ganancias, son ingresos coparticipables, con lo cual si vos querés modificar alguna de esas alícuotas, lo tenés que hacer con el consenso del Congreso. Por los tiempos y la decisión política del gobierno de anunciar esta medida, como una respuesta al mensaje que había recibido el agente en las PASO, donde Alberto Fernández ganó por una diferencia de 15 puntos, y todo lo que hemos venido hablando hasta acá, toma esta medida inconsulta con los gobernadores, porque cuando esto pasa, ¿te acordás? Inclusive lo contábamos acá en TN, que se reunieron en el CFI, que es el centro de reunión de los gobernadores, estuvieron casi todos, menos Schiaretti, o sea, todos los gobernadores peronistas, se hace este acuerdo de vamos a ir ante la Corte para frenarse, para que se tenga en cuenta y que sea como una medida de no innovar, digamos, ¿no? O sea, ni vuelta para... O sea, esto no se puede aplicar todavía. El hecho es que comenzó a aplicarse y que hay dinero que ya las provincias no van a recibir, por lo menos en este, todavía no se cumplió el primer mes. Cuando habíamos dado la medida esta y la anunciábamos con Maru, habíamos notado que había una discrepancia entre el cálculo de las provincias, en referencia a lo que preguntabas vos, Lore, de cuánto dinero estamos hablando, y el cálculo de la Nación. Si nos quedamos solamente con el cálculo de la Nación, para el Estado Nacional, el cálculo de la medida significaba resignar unos 10.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuál es el punto acá? Supongamos que el Gobierno Nacional quisiera hacerse cargo y no damnificar a las provincias, como todos sabemos, IVA y ganancias, son dos impuestos coparticipables. Un pequeño porcentaje va al Estado Nacional, otro va a las provincias, y no nos olvidemos también de la caja estatal de la ANSES, que es una afluencia de dinero que hay que abastecer constantemente. Si el Estado quisiera hacerse de ese dinero y abastecer él, el Estado Nacional, y no las provincias, va a estar en una encrucijada. ¿Por qué? Porque no es solamente esto de lo que estamos hablando. El conjunto de medidas que se tomaron después de las PASO, según cálculos del Ministerio de Hacienda, tienen un costo fiscal equivalente a 55.000 millones de pesos. Entonces, sumale los 10.000, sumale lo que deberían hacerse cargo si la medida se sostiene. Había un proyecto de sostener incluso la quita de IVA para alimentos más allá de diciembre. Esto lo tendrán que discutir, ya sea con esta gestión si es reelecta o con la próxima gestión. Pero por lo pronto, ¿cuál es el punto acá? Que toda esta masa de dinero de la que estamos hablando, ¿con quién hay que negociarla? Con el Fondo Monetario Internacional. Con quien hoy se está negociando a su vez, que viene una comitiva a mediados del mes próximo, bueno, de este mes ya, de octubre, acá vamos a arrancar octubre, a mediados de este mes, para que inyecte a nuestra economía el desembolso de 5.400 millones de dólares. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Yo no te voy a dar el dinero para que vos tomes medidas que no tienen que ver con el programa económico que pactamos. ¿De qué se trata ese programa económico? De ir a un superávit fiscal. Superávit que es imposible si el Estado tiene que seguir poniendo y poniendo. Ayer escuchábamos a la Ministra Stanley hablar de las nuevas cuentas del Estado para poder desembolsar más dinero por la Asignación Universal por Hijo, para poder desembolsar más dinero para las jubilaciones y también la medida extraordinaria de aquellos que tienen planes vinculados al Ministerio de Desarrollo. Ahora los gobernadores también están enojados porque vivieron hace poquito tiempo atrás el déficit cero, ahora lo tuvieron que salir a bancar en las provincias sin que hubiera aumento en sus propias provincias y ahora, bueno, el decreto de Macri también le sacaba este impuesto. No, y achicar las cuentas, Rodri, e ir a sus propias reelecciones teniendo que, o sea, no teniendo esta maniobra de poder, qué sé yo, por ejemplo, mejorar los salarios públicos. De hecho, cuando los gobernadores deciden ir a la Corte, muchos de ellos decían, en los que son tal vez menos combativos, la mayor bronca es que nadie nos llamó y nos consultó y nos hizo formar parte de esto como si fuera una política de gobierno conjunta.